No nos van a milanar, sabemos que tenemos enemigos en todos lados y que las agresiones y los ataques vienen desde dentro y desde afuera, incluso de quienes un día dicen ser parte de tu entorno y otro día se muestran como implacables agresores. Señores congresistas, es lamentable que en plena semana en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, tengamos acciones organizadas para el acoso político y para atacar a las mujeres. La lucha constante a lo largo de la historia para defender nuestros derechos sigue teniendo la incomprensión de algunos que en pleno siglo XXI no aceptan que las mujeres cumplamos un rol protagónico en diversos ámbitos de nuestra sociedad. No nos van a milanar, sabemos que tenemos enemigos en todos lados y que las agresiones y los ataques vienen desde dentro y desde afuera. Incluso de quienes un día dicen ser parte de tu entorno y otro día se muestran como implacables agresores. Yo soy madre de familia, tengo tres hijos que tienen que presenciar estos ataques en la puerta de mi domicilio. Ellos me transmiten fortaleza y en nombre de ellos les digo que no me van a amedrentar. Seguiremos levantando la voz para defender el fuero parlamentario y también para denunciar los actos de corrupción porque es una labor fundamental del Congreso de la República. Rechazamos la corrupción, venga de donde venga. Agradezco las muestras de solidaridad de colegas, hombres y mujeres, pero quiero dirigirme especialmente a quienes comparten conmigo el trabajo siendo mujeres parlamentarias, con quienes tuvimos una reunión el 8 de marzo e intercambiamos reflexiones sobre los retos que tenemos las mujeres, políticas de este tiempo. Nosotros estaremos siempre unidas y como dijo una de ellas, recojo una frase que nos identifica y nos une, tocan a una, tocan a todas.